Para un hombre respetado se componen estos versos Y también para su estado, doy un saludo sincero Así comienza el corrido De un amigo verdadero El estado de Durango y también de Sinaloa Son testigos de por vida De lo que les digo ahora Porque para hablar de César No se ocupa fecha ni hora Es amigo del amigo Eso no se pone en duda Es alegre como nadie Si eres noble te saluda César nunca ha titubeado Cuando se trata de ayuda Por la sierra y por ciudades Siempre se ha movido el hombre Cuando trabaja no afloja Y de ni un cabrón se esconde Así ha vivido su vida Pa' insultarlo no hay por dónde Vienen fechas importantes Para él y sus amigos Háblenle a los de la presa Quieren ruido mis oídos También quiero a los viajeros Pa' que canten mis corridos Pa' que canten mis corridos A mi vida he manejado A mi antojo todo el tiempo Yo la estoy aprovechando Y viviendo al cien por ciento Porque cuando todo acabe Yo con Dios me iré contento Para el valle y a palmillas En mi troca voy seguido Quiero mandar un saludo Para todos mis amigos A mis viejitos del alma Que siempre me han bendecido Nos vemos en el valle Claro que seguimos avanzando mis amigos Después de haber escuchado este bonito tema Bueno, vamos a ver en el valle